¡Hola! Yeah, muy bien, bueno, ya ves, después de haber hecho mucho hentai en este día, vamos a hacer un poco de anime normal, tranquilo, y vamos a hacer a Sakura en el tercer boceto que me toca hacer. Entonces vamos a... a guardar todo esto, que no se vea nada de esto, va, y hagamos a Sakura Curl Cup en su tercer boceto, que vamos a elaborar en estos momentos, para poder así hacer su hentai cada vez más evolucionante, con un rumbo nuevo, desde luego, a ver qué tal pinta, a ver qué tal nos sale. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Ahí está, Sakura muy bien. ¡Shak! ¡Hah! Muy bien. Esta es mi versión de Sakura Kerkato normal, bueno, es Sakura Kerkato, es mi retenez, Sakura Kerkato, es mi retenez, de hecho voy a atacar, voy a ponerle su vestibular, es mi retenez, Sakura Kerkato, no, Sakura Kerkato, no, Sakura Kerkato, puedes ir en Occidental, es en Occidental, es en Occidental, mira, más saludosita y más delicioso, ahora, ya, ahí está mis amigos, así queda entonces, ya.